Muy buenos días, nos encontramos aquí donde están anunciando el buen fin, el arranque de 16, 17 y 18. Vamos a ver qué es lo que dice el delegado de la COFECO aquí. Nombre cargo, por favor. Licenciado Daniel Alberto Álvarez Calderón, subdelegado en Chihuahua de la Procuraduría Federal del Constitucional. Oye, ¿cuál es el historial de quejas en cuanto al buen fin y cuántas se han resuelto? Lo que tenemos ahorita en lo que es la subdelegación aquí en Chihuahua, sí se reciben quejas. Se ha visto en años pasados que sí existen las quejas, pero gracias al operativo que tenemos nosotros permanente durante estos cuatro días del 16 al 19, que tenemos personal de la subdelegación en casi todos los centros comerciales, se arreglan en una conciliación exprés. Entonces, eso es lo que nos ayuda y esa es la instrucción del procurador, el poder conciliar en el momento con todos los consumidores que se vean violentados en sus derechos. ¿Cuál es la principal queja que se presenta? Regularmente, el no respetar los precios exhibidos. Esa es una de las quejas que más se recibe en esta temporada, así también como no tener a la vista el precio de los productos o los servicios. Muy bien. Señor, según los años, ¿se ha visto la reetiquetación que hacen? Antes, ¿eh? Así es, sí, 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 ha habido muchas quejas también al respecto y a eso lo que tenemos es de que el operativo sí se redoblan los esfuerzos de este 16, 17, 18 y 19, pero nosotros tenemos el operativo del buen fin desde la semana pasada a través de nuestro programa que se llama ¿Quién es quién en los precios? Por eso exhortamos a todos los consumidores a que se acerquen al portal de la Procuraduría Federal del Consumidor, que es Profeco.gov.mx, en la sección de quién es quién en los precios van a poder ver el historial del precio de tal producto en tal establecimiento durante este año. Ahora tenemos un operativo más fuerte, estamos redoblando los esfuerzos en este programa para poder revisar los precios de los productos más vendidos en esta temporada, que son los electrodomes dicen, más bien que sí se den los descuentos que se dicen y que puedan tener la facilidad láser de los consumidores de verlo a través de la página de internet de la Procuraduría para que vean cuál es el comercio que más les conviene a los consumidores para adquirir el producto. La industria ha tenido algunas quejas en cuanto al consumo de energía eléctrica. ¿La Profeco ha recibido quejas por parte de las ciudadanas? Hasta el momento no hemos recibido nada más que una queja en contra de la Comisión Federal de Electricidad, pero en realidad no hemos tenido más que una queja en lo que es la subdelegación. Por eso exhortamos a todas las y los consumidores a que se acerquen a la subdelegación para que interpongan la queja que es el operativo. Así es, el operativo, empezamos con el operativo el día de ayer, que es el operativo de Día de Muertos 2018. Este es un operativo de verificación y vigilancia donde estamos trabajando todos los inspectores de la Procuraduría revisando los proveedores que venden productos correspondientes a las fechas, que es las fechas aquí mucho de Halloween y del Día de Muertos, ¿verdad? Esto es, vamos a estar verificando el giro de veladoras, florerías, tiendas de disfraces, bares, estacionamientos, entre otros giros comerciales que son los que nos corresponden. Ya estamos en este operativo, el día de ayer, el 17, empezamos con el operativo y termina el 2 de noviembre. ¿Van a tener apoyo de Chihuahua con más inspectores? Aquí estamos en una colaboración con la delegación de Chihuahua y estamos trabajando entre las dos, entre la subdelegación y la delegación para dar el alcance necesario a todo el Estado. ¿Cuántos inspectores cuenta la Procuraduría? ¿Cuántos inspectores cuenta con 15 inspectores? ¿Es suficiente para cubrir la ciudad? ¿Es suficiente para cubrir la ciudad? Para cubrir la ciudad sí es suficiente, necesitaríamos un poco más, la verdad sí tenemos que trabajar en tener un poco más de inspectores, pero ahorita estamos dando los números necesarios y estamos cumpliendo con las necesidades de la ciudad y de los consumidores. Estuve mencionando que va a ser un megaoperativo, pero ¿cómo lo van a hacer? Es que esos 15, esos 10, que son 13, que van a traer de Chihuahua, porque aquí nada más cuenta con dos, ¿no? Con dos inspectores y se están anunciando este un megaoperativo en los panteones y en lo que es Buen Fin. ¿Cómo le van a hacer si son dos inspectores? Vamos a, estamos colaborando con la delegación de Chihuahua para tener esta capacidad. ¿Entonces cómo van a doblar el turno entre los dos inspectores? Los inspectores también están trabajando, este, tanto días laborales, también como fines de semana para poder cumplir con las necesidades de los consumidores. ¿Por qué a través de la denuncia? Sí, por favor, exhortamos a todas las y los consumidores a que denuncie cualquier abuso a través del teléfono del consumidor y a través de las redes sociales. Gracias. Licenciado Daniel Alberto Álvarez Calderón, subdelegado en Chihuahua. Este es lo que nos dice el subdelegado de la Profeco de que van a hacer un megaoperativo sobre el caso de los panteones de los días muertos y el Buen Fin, ya que dice que es un megaoperativo son 15 personas con colaboradores de Chihuahua, pero nada más cuentan con dos inspectores aquí en Ciudad Juárez. No nos contestó la pregunta bien de cómo le irán a hacer los pocos inspectores que ellos tienen aquí en Ciudad Juárez. Este me reporta aquí lo que se dio a conocer del Buen Fin, que inicia el 16, 17, 18 y 19 de noviembre para que se preparen y estén pendientes de los precios que no se los van a cobrar de más.